¡Canguilero! ¡Ajá! ¡Sabrosito! ¡Uh! ¡Rico! ¡Básame un canvilito mento, cabrino! ¡Básame un canvilito! Saludos para la piedrita canguilera Repita Colón, repita Risco Vuela, vuela Vamos con ese Risco Salpica a mano El surtante Y lleva la fe de basura Velo Y el niño sigue palante y palante Como el elefante Tremendo jugo Pucho de canguil Pucho de canguilera Vamos con ese Jajaja Algo Chiquita Quora